Ok, ok ¡Mambo! ¡Domeo Dios! ¡Vaya que veo en las piernas! Yo no sé por qué agarro las piernas cuando vean llegados Es que cuando yo veo que voy a pegar ahí Yo pensé que iba a pegar pero como viene el... Yo cuando veo que voy a pegar ahí hago como agarrarme algo Mira, que ahora parten ahí. ¡Eso, Chino! ¡Qué linda, Chino! Vamos, vamos, espera. ¿Puesta, cuesta, 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 cuesta. No, no, yo sí, yo contigo totalmente. Sí, freno aquí en eso, también, se llena así. 2, 4, 5, ya están 5. ¿Qué estamos haciendo? Esperando, para que nos manden por aquí, que la marcha nos mande más. Sí, que la marcha nos mande más. Cuidado porque hay unas hormigas, no se van en el calo. ¿Cómo estás, Amor? Sí.